Si me dices lo que quieres, te doy la solución. Si algo no entiendes, te entiendes lo mejor, te empujaré poquito a poco en el acelerador. Pero luego a mí ya no me vengan con los achaques de siempre. Perú de la cuneta es la dieta de octubre a septiembre. Un lujo en camiseta y un loro nuevo y algunas vueltas pendientes. Y ya para terminar que no te falte de nada. Cuando se me apie el paisaje y afloje la calor, piensas que no hay nada que hacer, que el viaje se acabó. Es el eterno problema de falta vocación. Pero luego a mí ya no me vengan con los achaques de siempre. Perú de la cuneta es la dieta de octubre a septiembre. Un lujo en camiseta y un loro nuevo y algunas vueltas pendientes. Y ya para terminar que no me falte de nada. Si me dices lo que quieres... Si me dices lo que quieres... Te doy la solución, te doy la solución. Si algo no entiendes, te pierdes lo mejor. Empújale poquito a poco en el acelerador. Cuando se cambie el paisaje y afloje la calor. Piensas que no hay nada que hacer, que el viaje se acabó. No se pierde la vida de cada uno. ¡Gracias! ¡En menudo la cuneta! ¡Gracias! ¡Gracias!